Fosas clandestinas, desaparición forzada, autoridades indolentes, así como tortura, dolor y sufrimiento, se han incrementado a partir de la guerra contra el narco. Con el anuncio de la guerra contra las drogas se hace una estrategia de seguridad militarizada en donde el problema de las drogas, que era un problema de salud pública, se convierte en un problema de seguridad. Está ya esta guerra en donde lo importante era dar resultados, por un lado, y luchar contra un supuesto enemigo interno. Parte de estos resultados eran lo que le llamamos los falsos positivos, abatir personas o torturar personas para después hacerlas pasar como criminales. Cuando empezó la guerra contra las drogas, que empezaron a haber decapitados, asesinados, era algo que nunca habíamos visto. O sea, y nos hicieron creer que esas personas eran criminales, y que se estaban peleando entre ellos, y por eso sucedían estas cosas. En los casos de tortura, los castigados siempre son los de menor rango. Estamos hablando de cerca de 10 mil denuncias por tortura en la Fiscalía General de la República, y las sentencias no rebasan las 30. Y estas sentencias son a bajos mandos, y, por ejemplo, en algunas sentencias que hemos estado analizando, inhabilitan por 15 días a un policía, por cometer una tortura o por cometer una desaparición. Para los altos mandos, un cabo es desechable. Entonces, los altos mandos siguen ordenando ese tipo de violencia. Si sumamos a nivel federal y estatal, tenemos alrededor de 20 mil denuncias por tortura. Más de 40 mil personas desaparecidas. Tenemos alrededor de 200 mil personas asesinadas en la guerra contra las drogas. Tenemos todavía autoridades insensibles e indolentes hacia todo este contexto. Necesitamos acceder a la verdad de los hechos del pasado y de los hechos actuales, y necesitamos que se haga efectiva la reparación a las víctimas, porque la CEAP no ha sido útil hasta el momento. La ley general de desaparición forzada creo que fue un gran logro de las familias, particularmente porque con la ley se reconoce el fenómeno. O sea, con la ley hay un reconocimiento expreso del gobierno de que hay un problema, y entonces se tiene que legislar sobre el problema, que es la desaparición forzada. La mayoría de fosas que se han encontrado, yo me atrevería a decir que el 99% de fosas que se han encontrado no han sido hallazgos de las autoridades. Han sido hallazgos de las víctimas, de los papás, de los mamás, de las hermanas, de los hijos que se salen a buscar a sus seres queridos. Luis Ángel era policía federal y tenía 23 años. Cuando desapareció, su madre lleva más de una década buscándolo. Luis Ángel desapareció el 16 de noviembre del 2009, en Cittacoro, Michoacán, con seis compañeros más, y una persona civil de nombre Sergio. Todos fueron comisionados para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Hidalgo, Michoacán. La consigna fue que se fueran por sus propios medios. La última llamada que tuve con él fue alrededor de las 10.30 de la mañana, por vía celular. Le pregunté cómo iba, que si ya había salido para su destino. Él me dice, Ya está, mami, ya salimos del centro de mando de Iztapalapa, de la Policía Federal. Pues han sido casi 10 años de calvario, casi una década de agonía e incertidumbre que no termina. Y resulta cuando entra Felipe Calderón, bueno, entra desde el 2006, pero en el 2009, él lanza la convocatoria de que entraran a las filas de la Policía Federal y es cuando Luis Ángel pues tiene la oportunidad de integrarse a la Policía Federal. Además, en el 2009, el presidente Felipe Calderón lanza el mensaje de y vengan, los estamos esperando. Pero no era él el que iba al frente de las tropas que mandaban a pelear con los malos. Ni el miedo, ni las amenazas, ni el cansancio detienen a Araceli Rodríguez. Ella sigue buscando a pico y pala a su hijo. Vía telefónica me decían que me iban a coser la boca, que me iban a cortar la lengua por andar haciendo lío, ¿no? Viene otro viacrucis del terror que nos implica poner roperos atrás de las puertas para que cubriéramos que no entrara gente extraña mala. Fuimos perdiendo los trabajos. A partir de ese momento de diciembre, cuando llega la primera amenaza a mi casa, llegan esas fotografías en un sobratlacomulco, pues empezamos por escritos, porque todo lo hacíamos por escrito nosotros, con nuestra propia mano, las familias a pedir a la PGR Seido, que ahora es la Fiscalía, ¿no? que por favor atrajeran a nuestro expediente para que no nos despusiéramos yendo hasta Toluca. Yo tengo la esperanza de que este sexenio se pueda identificar a los más de 26.000 cuerpos que hay en diferentes hermefos a nivel país, sin identificar, se identifiquen, que haya paz tanto en ellos para que tengan una cristiana sepultura digna y que la paz vuelva a regresar a los hogares. Y uno de mis mensajes para Luis Ángel siempre ha sido, haré retombar tu nombre en todo el mundo, no descansaré hasta encontrarte, te buscaré por mis mundos y espero que algún día la larga y oscura noche termine Luisito para que veamos juntos tú y yo la luz del nuevo amanecer y nos podamos abrazar. ¡Gracias!